...en nombre de la juventud sindical. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de el hecho que hoy nos reúne, la cuestión histórica y cómo, si entre los trabajadores no recordamos y no sacamos del olvido esas gestas históricas, populares que encabezamos los laburantes organizados en la CGT y en los sindicatos, ninguno va a venir a hacerlo por nosotros. Este acto hoy acá es un medio de comunicación humilde y tenemos bien en claro que no depende de los medios de comunicación llamados monopólicos o oligopólicos o de los medios de comunicación llamados oficiales, que esta cuestión se difunda y trascienda, sino que depende de nosotros rescatar de la memoria histórica la lucha del 30 de marzo de 1982 y hacer un pequeño ejercicio de reflexión algunos años antes y saber que en los últimos 40 años en este país si hablamos de movimiento obrero sindicalmente organizado, debemos rescatar en su trascendencia histórica a tres figuras, tres liderazgos que han trascendido lo que es un mero secretario general de la CGT. Y ellos son el compañero José Ignacio Rucci, el compañero Saúl Ubaldini y el compañero Guatón Urrullano. El tiempo donde discursos liberales y doctrinas pseudo-progresistas intentan tildarnos de corporativos y que solamente peleamos por la parte, hay que recordar y analizar el accionar y el proceder del compañero Rucci que asume el secretariado general de la CGT con una sola condición, el regreso sin condicionamiento del general Perón a la Argentina. El regreso de la resistencia peronista que vivió y luchó por la instalación de la justicia social. Y hay que ser claros y precisos para realizar la lucha de Saúl en el 82 y saber en los meses anteriores al golpe de Estado del 76 en qué andaba cada uno de los actores políticos en este país. Y saber que había un partido demoliberal centenario que hoy nos quiere venir a enseñar lecciones de instituciones y de democracia que denunciaba el peligro de la guerrilla Fabril y veía con buenos ojos una salida golpista y genocida y que había organizaciones armadas, pseudo-vanguardistas del movimiento que veían con agrado la salida militar pues según ellos se agudizarían determinadas contradicciones y ellos favorecerían un clima de insurrección popular que solamente estaba en su cabeza. Y había una patronal y una confederación patronal que un par de años antes se había disfrazado de burguesía nacional cuando llegó Perón, pero que no dudó a finales del año 75 en hacerle un lockout patronal al gobierno de Isabel Perón. Y hay que saber que el sector altamente representativo adentro del movimiento nacional que es la Confederación General del Trabajo fue lúcida, seria y responsable en esas zonas tan asiadas. Y así como resistimos la embestida liberal del loperreguismo y con Lorenzo Miguel a la cabeza le dijimos que no a Celestino Rodrigo también éramos los que planteamos la salida institucional y que el golpe de Estado no iba a conducir a nada. Ese fue el rol del movimiento obrero sindicalmente organizado en los meses anteriores al golpe de Estado. Y se impuso un plan de terrorismo, de secuestro, de desaparición de pérdida de la identidad, no como un fin en sí mismo sino como un instrumento para desmontar un país y una matriz productiva que tenía como actor central a los trabajadores sindicalmente organizados y que nadie nos venga a contar una historia que no es. La única fuerza social organizada que opuso una resistencia real y concreta a la dictadura genocida fue la CGT y el movimiento obrero sindicalmente organizado. Muchos plantean el paro de abril del 79 como el comienzo de la resistencia y habría que ver los conflictos que se suscitaron entre el 76 y el 79 habría que ver los establecimientos de trabajo militarizados habría que ver los centros clandestinos de detención que funcionaron en muchas fábricas para saber que solamente atacando a la clase trabajadora sindicalmente organizada se podía garantizar ese proyecto de país neoliberal que se remontó y trascendió a la dictadura militar hasta el año 2003. Hay que ver también qué rol jugó cada espacio adentro del movimiento y saber cómo esa supuesta burguesía nacional no dudó en ser prebendaria de Estado y fue cómplice y está manchada con sangre y sigue manchada con sangre. Y cómo el compañero Saúl, junto a los 25, junto a dirigentes altamente representativos llevó en las calles la resistencia a la dictadura militar. Y cómo luego una democracia condicionada nos quería enseñar que solamente con la democracia y atacando a las organizaciones sindicales se iba a comer, se iba a educar y se iba a curar. Y eso es otra falacia. Y ahí estuvo Saúl, ahí estuvo la CGT resistiendo en las calles. Y cómo ese liderazgo se va configurando en el tiempo y cómo los trabajadores no nos miramos el ombligo, no peleamos por la parte sino que en cada proceder y en cada lucha que encaramos peleamos por todos. Mucho se habla de las tensiones hoy en día que podemos tener desde la CGT con el gobierno nacional. Y sin duda que existen. Y sin duda que hay que saldarlas. Es verdad eso. Sin duda hay que saldar esas contradicciones porque no son sanas para el movimiento nacional. Hay muchos que nos quieren venir a dar lecciones de cómo proceder de cuáles son nuestros tiempos hay muchos compañeros que parece que antes que hablar nos quieren mirar el paladar y ver cuán peronistas o cuán kirchneristas somos y muchos compañeros, porque no dejan de serlo, pero están equivocados nos quieren pasar desinfectante antes de traer una discusión política. sepan que esta CGT que conduce el compañero Moyano tiene una agenda propia y como un sector altamente representativo adentro del movimiento la va a plantear y la va a seguir planteando aunque a muchos no les guste. Y esa agenda son cuestiones objetivas que hacen a llenar de contenido político, social y económico muchos eslogan que a veces bajan de usinas oficiales. ¿Qué carajo es profundizar el modelo? ¿Qué carajo es la sintonía fina? Bueno, discutamos luego y llenemos de contenido esos eslogans para nosotros profundizar el modelo de trabajo, Estado, producción sintonía fina en no perder todo lo que hemos obtenido en estos nueve años no podemos tener la miopía histórica de regalarle nueve años de lucha a intereses patronales a intereses empresarios el proyecto nacional y popular que encabezó Kirchner y hoy conduce la compañera Cristina no se lo podemos rifar a esa burguesía nacional las fuerzas de los trabajadores no se pueden inmunear y no podemos subestimar algo tan grande y representativo como la CGT y los laburantes ¿cómo puede ser que sectores adentro del movimiento tienen su agenda propia la plantean son escuchados y hasta son resueltas sus demandas y esta Confederación General del Trabajo tiene una agenda de profundización del modelo y ni siquiera es recibida por el Poder Ejecutivo acá no es un tema de egos acá no es un tema subjetivo acá hay cuestiones objetivas que a esta Confederación General del Trabajo la llevan a prender una luz de alerta y se podría entender que un año de crisis internacional se convoque a todos los sectores sociales del movimiento para dialogar y fijar determinadas pautas para superar esa crisis internacional pero lo que no se puede admitir es que la Confederación General del Trabajo la central más representativa de la Argentina no sea escuchada ni siquiera recibida por el gobierno nacional eso no es de peronista cuando muchos se encontraban abajo de un escritorio o veían el fin del quinerismo allá por el 2008-2009 esta CGT no dudó en movilizarse cuando la compañera Presidenta era víctima de una desestabilización institucional y de un intento implícito de golpe de Estado y ahí estuvimos y ahí estuvimos bancando la 125 ahí estuvimos bancando la ley de medios ahí estuvimos bancando cada una de las iniciativas que como trabajadores nos favorecieron y hoy parece ser que el modelo descansa en aquello que en octubre del año pasado después del proceso eleccionario provocaron una corrida cambiaria hoy parece ser que el proyecto descansa en una supuesta burguesía nacional en banqueros amigos y hoy parece que el proyecto descansa en el empresario del transporte al cual le dedicamos la responsabilidad de un sistema ferroviario que dejó 50 años muertos entonces no le podemos dejar al lobo que cuide las ovejas la burguesía nacional es como el arca del OE que la dejen de buscar porque no existe tenemos mismos económicos nacionales tenemos mismos económicos nacionales que son conducidos estratégicamente por el Estado y ese Estado debe estar en función de los trabajadores porque si no el proyecto nacional se va a empezar a esmerilar se va a empezar a dividir y el año pasado parecía que los chantajistas que los extorsionadores venceramos nosotros y cada vez son más los que tienen en la frente la etiqueta de chantajista de extorsionadores de corporativo porque hay un dispositivo de conducción que no conduce que no contempla y que no persuade tenemos bien en claro que son divisiones que deben saldarse y que el enemigo principal no está en balcance sin cuenta pero humildemente pedimos a los compañeros del gobierno nacional que esta agenda sea escuchada que el proceso democrático que está iniciando la CGT que va a terminar en julio con el confederal sea ejemplo y que entre todos elijamos al nuevo secretario general sabiendo que la única garantía de profundización del modelo y seguir avanzando es un dirigente altamente representativo y coherente con la lucha que el compañero hubo ya ¡Gracias!